Vive Burgos con Eneka Moreno Nos adentramos ya en los temas que hemos propuesto en el arranque de este programa. Arrancamos en la Universidad de Burgos, más concretamente en el marco de la Unidad de Cultura Científica, que se dedica a muchas cuestiones, pero sobre todo a divulgar, y muy bien, además, contenidos científicos. Hoy vamos a hablar de una serie de retratos de científicas que van a poder ustedes ver en las calles de Burgos, pero este ha sido un nuevo proceso muy largo y muy bonito que vamos a abordar con el director de esta Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y, además, promotor de esta idea, Jordi Rovira. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. Jordi, les decía a nuestros oyentes que el resultado final van a ser 20 retratos científicas que vamos a ver en distintos lugares y a través de la mirada de distintos artistas, otros 20 artistas interpretándolos, pero ese será el resultado final. Lo cierto es que ya han arrancado los artistas a pintar esos retratos y que esta historia comienza mucho antes, ¿no? Sí, así es, así es. Este es un proyecto que pedimos hace un año y pico, yo creo, a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la CECID, en la convocatoria que tiene anual para hacer actividades de estudio, con la biografía que han hecho los estudiantes de ESO y de bachillerato, también un vídeo con una entrevista al artista que ha pintado y cómo ha hecho el retrato también. Es decir, efectivamente queríamos que distintos sectores, distintas personas trabajaran en este proyecto. Pues fantástico, Jordi, felicidades. Los retratos son 20 y estarán en distintas localizaciones de la ciudad, desde la Avenida de la Paz, pasando por la calle San Juan, la calle Diego Siloe, Avenida Palencia, bueno, el propio Boulevard, el Paseo de la Audiencia, se las van a encontrar, que es lo bonito también, encontrárselas sin buscarlas y después seguir el hilo de ese rostro y de esa interpretación artística, porque aquí también estamos hablando de arte. Lo he dicho, que esta iniciativa lo tiene todo, por eso queríamos compartirla con nuestros oyentes a través de Jordi Rovira, aún a la divulgación científica con el arte y la participación ciudadana y redunda, además, en que nuestras calles estén todavía más vivas. Así que no le pongo ni un pero, Jordi. Felicidades. Gracias a ti, como siempre, por habernos acompañado. Espero saludarte muy pronto, sobre todo con historias tan bonitas como esta. Jordi Rovira es el director de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos. Un abrazo, Jordi. Muchas gracias, Eneka. ¡Tengo que... ¡achis! ¡Tengo que... ¡achis! ¿Qué onda, tía? ¿Otra vez el polen? ¡No! ¡achis! ¡achis! Serán los muebles esos de Cuéntame que tienes. ¡Brico Centro! Esta primavera dale un nuevo aire a cualquier espacio de tu casa. Ven ya a Brico Centro y descubre tendencias y precios que enamoran. ¡Brico Centro! Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. ¡Bricolaje y decoración! ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. ¡Contacta con nosotros! PublicidadBurgos arroba viverradio.es Y únete al equipo Viverradio. Juntos, lograremos el éxito de tu negocio. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Viverradio. Viverradio.es Sigue a arroba viverradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle. Viverradio Burgos, en el 100.0 de tu FM. En los próximos minutos de Vive Burgos nos vamos a cuidar. Vamos a cuidar nuestra salud bucodental. Lo hacemos con nuestra experta en este campo, la odontóloga Isabel de Pérez 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 de Pinín. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy bien, Enneca. Buenos días. La semana pasada nos quedamos con algunas cuestiones pendientes relacionadas con la tecnología. Lo cierto es que en la actualidad la tecnología está presente en cualquier ámbito de la vida, en el mundo laboral, también en el de la salud bucodental. ¿Está muy presente en tu día a día? Para mí es fundamental. De hecho, yo creo que ha habido un antes y un después de la tecnología y de la odontología digital en nuestro día a día. Y es fundamental desde el punto de vista más positivo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque nos permite ser mucho más predecibles. Nos permite trabajar con mucha más fiabilidad, con mucha más precisión. Nos permite decidir antes de comenzar un tratamiento dónde estamos, tener claro dónde vamos a llegar, con una buena planificación y un buen diagnóstico, y seguir paso a paso de una manera mucho más fiable y precisa hasta conseguir el resultado esperado. Vamos a concretarlo en las posibilidades que ofrece la tecnología. Por ejemplo, en la clínica que tiene la doctora Isabel E. Pérez de la Avenida de la Paz, trabajan con un sistema de diseño digital de sonrisa. Bueno, explícanos en qué consiste, cómo funciona. Parece muy sencillo, no sé si realmente lo es. Bueno, realmente es sencillo, requiere primero tener la infraestructura necesaria, el conocimiento necesario, pero luego realmente lo que hacemos es que tomamos los registros necesarios del paciente, como son las radiografías, fotos, vídeos y unos modelos digitales intraorales que nos van a permitir hacer una planificación y un diagnóstico de la rehabilitación o de la sonrisa final del paciente. ¿Esto qué ventajas nos va a aportar? Pues nos aporta muchísimas. Nos va a aportar, es una herramienta de comunicación con el paciente muy buena, porque nosotros vamos a poder dedicar tiempo a su sonrisa de manera personalizada y decidir qué son las cosas y los aspectos que tenemos que mejorar. Y una vez lo tenemos claro, nos va a permitir mostrárselo al paciente antes de haber comenzado el tratamiento, con lo cual el paciente pasa a ser protagonista de su sonrisa. Creo que al final no hay un diente bonito, sino un diente para quién, y que es importante que quede nuestra sonrisa final, nuestra rehabilitación final, integrada en la fisionomía particular y específica de cada paciente, y que además cumpla las expectativas que éste tiene, porque no todos tenemos las mismas expectativas ni el mismo concepto de estética. Entonces, el poder verte de una manera prácticamente fiable antes de terminar el tratamiento, y antes de comenzarlo incluso, y tener una idea muy aproximada de cómo vas a quedar, hace que tú puedas ser partícipe también del tratamiento. Si lo he entendido bien, con el diagnóstico y la recreación, entre comillas, que realizáis, vamos a poder ver el resultado final de qué tipo de tratamiento. O sea, doctora, por ejemplo, de una ortodoncia, ¿no? Uno puede llegar con los dientes torcidos, hablando muy, bueno, muy en general, y ver el resultado final que conseguirá cuando realice el tratamiento, ¿es eso? Bueno, más allá que, más que para la ortodoncia, lo empleamos, por ejemplo, en tratamientos multidisciplinares que vayan a tener ortodoncia y luego vayas a terminar con prótesis, o en personas que quieren ponerse carillas, o que vas a cambiar su forma de morder, o que vas a cambiar el frente estético, que para que el paciente vea. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros, lo primero que nos va a permitir es hacer una planificación al detalle. Vamos a poder ver, estudiar la armonía del paciente, la simetría, cuánto enseña de dientes, si la proporción de la encía en su sonrisa con respecto al diente, la proporción de los dientes incluso con el resto de su cara. Y entonces vamos a diseñar digitalmente la forma y la anatomía del diente que queremos llevar a cabo al final de la rehabilitación. Y con eso, que lo diseñamos por un programa de CAD, vamos a poder imprimir un modelo que nos va a permitir llevar a boca, en un material provisional, la forma final en la boca inicial del paciente. Y se lo vamos a poder mostrar, o bien directamente en un espejo, o bien mediante fotografías, pudiéndole enseñar su estado inicial con el estado final. Y el paciente va a tener mucha información sobre lo que le queremos contar, que es importante que el paciente tenga claro el tratamiento, y sobre cómo va a ser el aspecto final suyo. Y nosotros vamos a poder validar si nuestra planificación inicial es correcta también. Ahí va, quería llegar ahora a la parte profesional, porque nos hemos puesto en el lado del paciente, que es donde estamos nosotros. Y es importantísimo que sea partícipe del proceso que va a emprender. Pero claro, desde el punto de vista profesional, decías en un momento, primero hay que tener esta tecnología, y después entiendo que una formación específica es una forma de trabajar con mucha seguridad, como también nos has indicado, pero que requiere una formación concreta, y que no vamos a encontrar tampoco en cualquier lugar, Isabel. Bueno, yo es que creo que hay que actualizarse continuamente, y hoy por hoy el mundo digital yo creo que ya es obligado, ¿no? Y la odontología digital es lo que te digo, solo aporta ventajas, con lo cual para mí es obligado continuar actualizándote para tratar de dar el mejor servicio, ¿no? Hemos hablado del estudio previo, hemos hablado del software con el que trabajáis. Hay un término que yo desconozco y que quiero que me aclares, que es el mock-up. Vale, el mock-up viene a ser una maqueta, es decir, es lo que te estaba comentando, nosotros a partir que tenemos un modelo digital del paciente con una llave, que es el negativo de ese modelo, con la restauración ideal que hemos diseñado y planificado, vamos a poder llevar a boca el modelo en un material provisional, es decir, vamos a poder llevar la anatomía de esa restauración final en un material provisional sobre los propios dientes del paciente, es la maqueta o mock-up que va a permitir que el paciente vea su imagen final sin haber comenzado el tratamiento, y que además nos va a servir como guía de todo el tratamiento, ¿no? Yo creo que tiene muchísimas ventajas para el paciente, pero a mí personalmente me aporta muchas más ventajas a nivel de profesional, porque me hace trabajar con mucha más seguridad y es una herramienta perfecta como comunicación con el laboratorio, que al final, por ejemplo, ponte que vas a llevar a cabo un tratamiento de carillas. El técnico de laboratorio, el artista que luego te va a ayudar a terminar ese trabajo y esa planificación que tú has hecho en el material cerámico definitivo, que tú puedas transmitirle toda esta información y que desde primera hora tú tengas una anatomía o una forma de un diente validado por el paciente y por ti y con tus criterios médicos, y que tú puedas transmitirle toda esa información al técnico, al final lo que nos va a hacer es tener mucha seguridad de que desde el momento uno, cuando tú te comprometes con una anatomía validada con el paciente y todos estamos contentos con ella, el técnico que es quien va a terminar el proceso va a ir de la mano contigo. O sea, nos va a ser... Claro, y con una precisión... Milimétrica. ¡Qué maravilla! Recuérdanos para qué tipo de... ¿Con qué tipo de tratamiento se utiliza este software? ¿Cómo se trabaja? ¿Dónde lo aplicáis? Mira, nosotros lo tratamos... Siempre que hacemos alguna rehabilitación, cualquier tipo de trabajo de prótesis, lo organizamos y lo hacemos de manera digital. Luego lo utilizamos incluso en cirugías guiadas, en personas que tienen poco hueso o en pacientes que los vas a rehabilitar. Antes, cuando se comenzó la odontología, prácticamente poníamos... La implantología, discúlpame, poníamos los implantes en las zonas de hueso que podíamos. Ahora no. Ahora vamos más allá. Ahora nosotros lo que decidimos es nuestra sonrisa ideal y es la que tiene que guiar el tratamiento de los implantes. Ya no vale que un implante esté puesto en cualquier sitio y luego tratar de adaptar un diente a su implante. El paciente lo que quiere son dientes y quiere el diente perfecto. Entonces, ese diente perfecto que nosotros tenemos planificado digitalmente desde el comienzo es el que... Y trabajar digitalmente nos va a permitir que cuando yo vaya a hacer la cirugía tenga perfectamente claro el sitio tridimensionalmente en el que quiero colocar el implante. Y el trabajar digitalmente me va a permitir tener unas guías que me van a minimizar la posibilidad de cometer errores y que cuando yo termine el tratamiento el implante esté en el sitio en el que necesito poder colocar luego el diente perfecto. Entonces, al final se aplica en nuestro día a día prácticamente en todo y facilita, nos permite ser precisos además nos permite ser incluso menos traumáticos porque sabes dónde vas e incluso nos hace hacer cirugías menos traumáticas. Es que realmente a mí hablar de odontología digital con el amplio abanico de opciones que nos ha dado a nivel de profesional me viene a la boca porque es que... Y estamos hablando de un salto de calidad muy grande. En el trabajo diario y en el resultado del paciente también. Así que, bueno, es fantástico y sorprendente. Yo desconocía este tema y es muy sorprendente. Pues hoy hemos hablado de tecnología, de diseño digital de sonrisa en la clínica de la doctora Isabel Pérez. La próxima semana volveremos a reunirnos el próximo jueves para hablar de otras cuestiones siempre relacionadas con la salud del bucodental, también con la estética pero con el foco directamente en la salud que después redunda también en cuestiones estéticas. El próximo jueves nos encontramos aquí. Mientras tanto, encuentran a la doctora Isabel Pérez en su clínica de la Avenida de la Paz. Hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves, NK. Jubilado, estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en CajaViva.es Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites. En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos.es y descubre cómo podemos ayudar y alcanzar tus metas comerciales. Viva Radio. Comprometidos con tu negocio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se queda un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Vive Radio. Nos acompaña una de sus responsables, Elvira Rilova. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ineca. Elvira no está en el monasterio de San Juan porque está a punto de comparecer en una rueda de prensa precisamente para presentar esta edición de Librarte. Pero seguro que has pasado por allí ya, Elvira. Que alguna actividad se está produciendo en esa ubicación, ¿no? Bueno, pues todo el montaje de la exposición de este año, que no es poco. Que no es poco. Además, es un montaje especial porque esta es una feria que reúne dos materiales que encajan fantásticamente, dos disciplinas. La edición y el arte no son libros cualquiera. Esta es una feria que recoge la innovación y experimentación en el arte de la edición, ¿no? Cuando hablamos de un libro de artista, para los que no tengan ni idea, que igual hay alguien al otro lado de la radio que no lo conoce, ¿de qué estamos hablando, Elvira? Son libros, pero son mucho más. Bueno, es que el libro de artista es una disciplina artística, como puede ser la pintura, la escultura, el videoarte, la fotografía, pero que tiene ese formato de libro. O sea, es decir, está muy... Bueno, tiene que ver con la literatura, obviamente, pero está más íntimamente relacionado con las artes plásticas o visuales. Es un formato que comienza a utilizarse a principios del siglo pasado y que en los años 60, 70, ha experimentado un gran auge, porque es muy multidisciplinar. Es decir, dentro del libro de artista podemos encontrar desde fotolibro, libro-objeto, edición, impresa, que puede ser desde gráfica, obra digital, es decir, es un formato muy amplio y que ofrece grandes posibilidades a los artistas para experimentar una gran cantidad de técnicas. Esto lo van a poder comprobar a partir de mañana y durante todo el fin de semana, ¿verdad, Elvira, en el Monasterio de San Juan? Sí, exactamente. La feria dura tres días, inaugura mañana viernes y allí estaremos hasta el domingo, en el horario habitual del monasterio y los visitantes podrán ver las piezas, no solamente el libro de artista, porque también los expositores traen todo lo que sobra en papel y que en cierto sentido también tiene relación con el libro de artista, como puede ser ilustración, obra gráfica, etc. Nosotros también lo que queremos en nuestra feria es incentivar el coleccionismo, ya que estos formatos son especialmente económicos. Bueno, hay un poco de todos los precios, evidentemente, pero se pueden encontrar piezas muy baratas y creemos que es una buena manera de comenzar a coleccionar arte a través del libro de artista o de la obra en papel, obra gráfica, edición, ilustración, etc. Estamos hablando de obra original, accesible, en cualquier caso vayan a verlo, porque se van a sorprender de las propuestas sin duda, pero también de los precios, como nos decía Elvira. Al final, esta feria es un encuentro también con un recorrido comercial, Elvira, lo cual no solo es muy lícito, sino muy sano para todos los agentes que participan. ¿A quién nos dirigís? En realidad se está abierta a público general y llevamos ya ocho ediciones, con lo cual podemos decir que, además, hemos consolidado como una feria de relevancia dentro del panorama nacional, porque no se celebran muchas ferias de libro de artistas actualmente en España. Tenemos ya ocho ediciones a nuestras espaldas y, bueno, pues confiamos en continuar con nuestra labor, porque también creemos que estamos poniendo a Burgos en el mapa del arte contemporáneo gracias a iniciativas como LibreArte, que no solamente es una feria, porque también, además, pues hacemos un montón de actividades paralelas. Eso te iba a preguntar. Háblanos de ello, porque, primero, como es una feria que reúne a tantos artistas, también hay una apuesta decidida no solo en cada una de las mesas con los libros y la obra que presentan los artistas, sino hay una apuesta por la exposición de determinadas obras de arte y actividades paralelas que fomentan también todas estas cuestiones. Sí, hay siempre dos exposiciones. Esto también ya es algo que se ha consolidado en las últimas ediciones. Dos exposiciones. Una de ellas siempre es la principal y que está creada casi siempre es proceso para la feria. En esta ocasión contamos con una artista sevillana que se llama Julia Llerena, que nos ha preparado una exposición que se llama Sílabas precisas, que consiste en dos instalaciones de gran formato que estarán colocadas tanto en el ábside como en el claustro del monasterio. No puedo avanzar mucho, tendrán que los visitantes ir a comprobar en qué consiste, pero es una reflexión sobre el archivo, ya que esta artista trabaja mucho con el tema del archivo, de la documentación, y a partir de una serie de elementos reciclados y que además se van a reciclar, construye una especie de archivo jeroglífico donde el público podrá interpretarlo de la manera, esta interpretación la deja muy libre al público. Y luego, por otro lado, siempre hacemos una colaboración con una institución, un museo, y en este caso vamos a traer una exposición con la colaboración de Casa América, de Madrid. La exposición se llama Latinoamérica Arte y Arquitectura, que es una colección de Casa América y colaboradores, de hecho, los colaboradores en este caso es el Centro de Documentación de Arte y Literatura, perdón, y Arquitectura Latinoamericana de Buenos Aires, que nos han prestado diferentes libros de artista, ediciones, catálogos, etc., para que podamos tener también esa visión general de lo que se está produciendo en América Latina actualmente. Pues nos vamos a sorprender con todas esas propuestas. Y bueno, se me ocurre, Elvira, que puede ser un lugar estupendo para encontrar un regalo para el Día de la Madre. Ahí dejo la propuesta, porque justamente de eso voy a hablar en los próximos minutos. Te dejo que sé que tienes una cita importante. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y felicidades por sacar adelante una feria tan bonita y tan interesante como esta, además en Burgos. Librarte desde mañana durante todo el fin de semana en el Monasterio de San Juan. Elvira Rilova, buen día. Gracias, Seneca. Un saludo. Son las 10 y 38 minutos. Está sonando la sintonía de Vive Burgos, que me encanta y que nos acompaña constantemente, pero estaba pensando, ¿cómo es que no tiene sintonía nuestro siguiente contenido? Pues, en realidad, tengo una respuesta para eso, porque tiene su propio cutre de cabecera, no sé, en esta sesión igual no, así que por eso ponemos la sintonía. Luis Minquito, buenos días. Muy buenos días. Qué puntería la tuya, NK Moreno. Sí, NK se hizo por eso. Justo el día que no hay cutre de cabecera, lo suelto. Hoy, pero claro, es que hoy no puede haber cutre de cabecera porque traemos un formato novedoso para esta sección. Claro. Entonces no se puede... ¿Y por qué no hay nada cutre relacionado con las madres? Bueno, sí que hay cositas, sí. Sí que hay cositas. Pero traemos un formato nuevo, porque lo vamos a hablar más adelante, pero antes, yo quiero hacer, no sé, como una oda a las madres, pero desde el otro lado, ¿no? Porque está todo muy bien, muy cuqui, qué bonitas las madres, qué majas, pero también hay cosas cutres en la relación madre-hijo, ¿no? Ya te digo. Yo creo que sí, que siempre que la madre es mucho más que una persona que encuentra abrigos perdidos en un armario. Hombre, desde luego que es mucho más, pero también tiene ese tipo de superpoderes, ¿eh? Cuidado. No, hombre, superpoderes tiene muchísimos. Pero a lo que yo te voy... Es que yo estoy en el lado de las madres hoy. Claro, yo estoy en el otro. Vale. Pero a lo que yo te voy es que esa relación materno-fileal tiene a veces esos tira y afloja que las hace muy bonitas, porque hay formas de llamar a una madre y hay formas de llamar a una madre. Lo clásico es decir la mamá, pero también hay gente que la dice la patrona. ¿Y la vieja? Y la vieja. Eso me parece horroroso, te lo digo de verdad, ¿eh? La mami. 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 Mamita. No confundir con mamasota, que ahora mismo es otra cosita. La mamá también. La mamá. ¿Eh? Madre. Madre es bonito. Madre. Sí. A mí me suena como a antiguo, ¿eh? Yo digo amá. Amachu, me imagino. Amá. Siempre digo amá. Que igual amachu es el diminutivo de mamachuli. No. Amachu es como muy bizcaíno. Bueno, yo digo amacho y también amachito, que es mi hermana. Pero escucha, ¿y a ti en casa no te dicen eneca? Bueno, si me dicen eneca en ese tono, si dicen eneca, así completo, algo va mal. ¿No se refieren a ti también como la teniente moreno? No. Capitán sargento moreno. Me molesta muchísimo que mis hijos me llamen por mi nombre, que conste. Eso es un, no sé si un mal o una virtud de muchas madres. Bueno, pero porque ahí hay un mensaje, Luis, muy concreto, ¿no? Cuando tus hijos te llaman por tu nombre, ahí no está siendo una llamada cariñosa, ¿eh? Ahí hay un trasfondo, ¿eh? Desde luego. Ahí hay un trasfondo. Y ya haciendo un poco de criba en la redacción, arriba en Viverradio, hemos encontrado el nombre definitivo, porque hay una persona que a su madre le llama progenitora. Uy, qué duro eso. Es como decir, pues, el notario, ¿no? Eh, atención, la progenitora, por favor, puede pasar aquí a la cocina, que no encuentro el cucharón. ¿Dónde está la progenitora? ¿Dónde está la progenitora? Progenitora, no encuentro... Progenitor, ¿dónde está la progenitora? Uf, suena fatal. Bueno, pero, oye, dentro de estos nombres así un poquito rancios, porque son un poquito rancios, puede haber cierto sentimiento de cariño. No lo veo. Yo creo que sí, que algo puede haber. A ver, el cariño está implícito en todas las situaciones, pero llamándote progenitora, no sé. Bueno, es en cuanto a los nombres, a la forma de referirnos a las madres. Yo siempre creo que hay cariño, aunque le digas progenitora, creo que hay cariño. La patrona. Yo creo que sí que puede haber. La patrona es que me suena a telenovela. Suena un poco a la madre de Escobar, ¿no? ¿Ves? Bendiciones. Bueno, pues, fuera parte de eso, yo creo que hay madres que han pasado a la historia, por ser madres, pero que están en el lado, digamos, no muy recordado. Porque eso es así. A ver, ¿por dónde vas? Te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? A ver si tú eres capaz de decirme alguno más. La madre de Tamara Seisdedos. ¿Os acordáis de aquella señora? Bueno, 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 por supuesto, Margarita. Que iba con un ladrillo en el bolso. Bueno, bueno, pero es que era la madre protectora, un poco rollo madre de la Pantoja, pero ya llevado a un extremo. Si es que nuestro siguiente ejemplo era la madre de la Pantoja. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. La propia Pantoja, porque ojo que ser madre de Kiko Rivera hoy en día no es fácil, ¿eh? Pues no. Ni de Isapi tampoco. Isapi. No es fácil ser la propia Pantoja. No es fácil, no, pero ahí hay un clan de madres, porque si ya nos vamos al otro lado de la familia, eh, Carmina con los Rivera. Uy, Carmina es un modelo de madre muy sui generis también. Sí. A mí es que me caía muy bien Carmina, ¿sabes? Yo no la pude conocerla. Yo personalmente tampoco, pero bueno, tengo muchos años de prensa de corazón. Pero oye, es que hay otro ejemplo. Andréita Comete el Pollo, Belén Esteban, ese es tremendo. Claro, es que además es un tipo de madre mediática. Es que este es el perfil de madres mediáticas. Sí, sí, sí. El madre de folclore, que las hemos llamado arriba. Sí, la madre folclórica, claro. Es que me estoy acordando de... Igual esto va a sonar un poco, es no, pero... Hay un libro de Tenancy Moix que se llama Garras de Astrakhan, que retrata el mundo de la farándula de los noventa y está el personaje de la madre de la folclórica. Y es que es un personaje súper interesante. Hombre, es que era muy... Pero es que antes estaban más en la sombra. En los años cincuenta, sesenta, ¿sabes? Las madres de, por ejemplo, la baronesa Thyssen. Esa fue una señora muy interesante que colocó a su hija en el camino que después ha recorrido, ¿sabes? Hay perfiles de madres que estaban en la sombra, pero orientando las carreras de sus hijas, ¿eh? Lola Flores no estaba precisamente en la sombra, pero desde la sombra hizo de madre y también colocó a sus hijos en el... Bueno, pero es que Lola Flores es un huracán de persona, claro, que ella misma va más allá. Un día teníamos que hacer... Es que si tu madre es Lola Flores, ¿cómo no te va a marcar? Teníamos que hacer sección Ouija y hablar de personajes que ya no estaban entre nosotros, pero que han marcado un antes y un después. Sí, Lola Flores es un personaje maravilloso, imprescindible de la cultura. Si cada uno de los españoles me diera una peseta... Una peseta. Para pagar la deuda de Hacienda. Y la madre de Almodóvar, ¿qué me dices? Que aparecía en sus películas haciendo unos cameos maravillosos. Han comentado mucho arriba, lo que pasa que es un perfil seriófilo bastante fuerte, la madre de Malcom. ¿Os acordáis de la serie de Malcom in the Middle? Sí. Pues la madre de Malcom se ha barajado mucho. Marge Simpson. Marge... Ay, es de mis preferidas. De mis preferidas. Es que Marge Simpson es un referente para todos. Totalmente. Desde el humor. Sí, sí, sí. Sin duda. En cualquiera de los aspectos puedes encontrar un capítulo de Marge Simpson que siempre... Sí. Siempre... Siempre... Ah, yo quiero mucho a Marge Simpson, ¿eh? ¿Qué sabemos de la madre de Marco? Bueno, a ver. Ahí habría mucho que opinar, ¿eh? Se fue a algún lugar. Se fue. El niño se quedó solo. ¿Por qué el padre no fue con ella? Es mi pregunta. No lo entiendo. Era un señor joven. ¿Tú te acuerdas? ¿Tienes la imagen del padre de Marco? Sí, sí, sí. O sea, tres... Dos tíos como dos castillos. El hijo mayor y el padre. El pequeño se queda solo. Se les escapa. La madre se tiene que ir sola. Pero ¿por qué no se fueron todos? Yo lo que sí... No lo he entendido. Yo ahora que de adulto he visto un poquito más esa serie, ¿dónde estaban los servicios sociales? Creo que ahí no había servicios sociales. Ah, es que nos preocupamos de buscar a la madre, pero de buscar al niño no se preocupaba a nadie. Le plantearé unas cuantas preguntas a ese padre, lo digo en serio, ¿eh? Madres efímeras de la historia. La madre de Bambi. Y la de Dumbo. Mira, pues también ha salido. Merche Fernández. Bueno, me encanta Merche. Soy fan. Soy fan. Merche. Merche la protagonista de Cuéntame, ¿no? De Cuéntame. Sí, soy fan. La madre de los Alcántara. Por cierto, me pareció una interpretación. Bueno, y la madre de Merche, que... Herminia. Herminia. Ahora no me salía. Higinia iba a decir. Herminia. Sí, pero me gusta más Merche. Yo es que soy muy de Herminia. Mira, me gusta más el papel de madre de esa actriz en Solas, de Benito Zambrano. Esa es una madre... Coraje. Emocionante hasta, vamos... Igual la estamos encasillando a... Ana Duato, ¿eh? Si no me equivoco. Ana Duato es Mercedes Fernández. Es que no me acuerdo cómo se llama Herminia. Eh... Lo buscamos. No pasa nada. No pasa nada. Igual hemos encasillado a Ana Duato en el papel de madre porque ya va a ser la madre de España haga lo que haga. Pues sí, ya podían ser así muchas madres, también te digo, ¿eh? Hombre, sufridora, trabajadora, valiente... Ahora mismo la estamos poniendo en una... María Galeana es el nombre de la actriz que se me despistaba. Eh... Hay una madre que nosotros nos hemos acordado de ella y no para bien. Porque hay un niño que sufrió mucho porque le llevaron a una fiesta. ¿Te acuerdas de aquel anuncio, nenga? Pero ¿cómo me voy a pasar bien si es una fiesta? No me acuerdo. Joder, pues un niño que... ¿Esto de qué? ¿También de millennials? No, esto ya es de la vida. Esto ha pasado a la historia. Esto es un niño que fue a una... Que le llevaba a su madre a una fiesta y le acababan de poner los brackets. Y no quería salir del coche. Ya. Esa madre tuvo poco corazón ahí. Y luego está la madre de mi primer Luisby. También. Mi primer Luisby. Mi primer Luisby. Y también hemos hablado mucho de la madre de los Serrano. De Belén Rueda. Lucía Fernández era el personaje. ¿También? Lucía Fernández. Mi sobrina se llama Lucía Fernández. Pues mira, podría ser la madre de los Serrano. Yo no seguí mucho los Serrano. La verdad. No me gustaba esa serie, lo siento. Luego tenemos otras madres. La madre de los Brady. No me vas a hablar de la madre de los Brady. No. No la teníamos localizada, pero Ana y los Siete era una falsa madre, pero... Bueno, mira, la propia... Sí, la faceta de madre. Bueno, no vamos a entrar ahí, Luis. No tiene... Madre, abuela y bióloga. Esa nobregón. Y presentadora también. Paso de opinar. Madre, abuela y bióloga. Sí. Y esas son nuestras... Cuántos modelos de madre tan diferentes, ¿no? Pero es que hay mucha cabida para las madres. Sí, sí, sí. La Virgen María. Otro modelo de madre. Sí, es que hay muchísimos modelos muy diferentes. En algunas congregaciones a las monjas se las llama madres. Claro. En el conen nosotros les llamábamos madre. ¿Cuántas madres adoptivas también ha habido y es otro concepto de madre? Bueno, yo creo que es muy parecido, Luis. Sí, pero... Al de madre biológica. No, desde luego, pero que quiero decir que al final dentro del concepto de madre hay otra característica. Claro, sí. Sí, sí. Y ahora te traigo otro formato que no hemos hecho nunca y es el campeonato campeonísimo de los regalos cutres para el Día de la Madre. Bueno, yo quiero decir una cosa que ya le he dicho al inicio del programa, se la he dicho a Nael ya. Cuando las madres dicen, no hace falta que me compréis nada, es mentira. Hay que comprar regalos a las madres. No fabricar. No fabricar. Bueno, puede ser. A ver, entramos en el cutre sección ya. Si es comprar y es caro es mejor que si es fabricado... Evidentemente. Y es de papel cuché. Lo ha resumido muy bien. Tiene que haber regalo. Cutre o lujoso. Pero tiene que haber regalo. Cada uno que se lo monte como pueda, lo que le dé la imaginación, el dinero, sus habilidades. Pero tiene que haber regalo. Pues nosotros, mis compañeros y yo, te vamos a poner en la tesitura de tener que elegir el regalo cutre por cabecera. Y ahora aprovechando que tenemos el Mutuo Madrid Open, que todo el mundo está con el tenis, con Nadal, con Alcaraz. Ya he eliminado los dos, por cierto. Pero hemos hecho un cuadro con cabezas de serie en el que vas a tener que elegir qué regalo es más cutre que otro para llegar a una gran final. Vale. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Venga, primera ronda. Mira, entre collar de macarrones y un pack de sartenes, ¿es más cutre? No, no. Es que un pack de sartenes es intolerable. Así que collar de macarrones, intolerable las sartenes. No cabe de regalo. Pero escucha, entonces es sartenes el que tienes que elegir. Pero es que eso no es cutre. Eso es. Ah, que no puede ni entrar. No, no, no. Venga, pues collar de macarrones. Claro. Intolerable. Porque te digo yo lo que hacía con las sartenes y me la regalan. Vamos, y van a tener una utilidad muy Madrid Open. Mira. Sí. Sí. Tarjeta de felicitación, que eso ya de por sí... Eso es cutrecillo ya, eh. O colonia de machuli. Por colonia de machuli es el antónimo de pachuli. Ah, eso es cutrísimo. Pachuli. Machuli. Nos quedamos con la colonia de machuli. Sí, cutrísimo. Zapatillas de estar por casa. Ojo, que esto es un regalo muy de madre, porque luego tienes un arma arrojadiza con el que poder hacer labores de madre también. O ese clásico delantal sandunguero en el que puede haber un dibujo... Sí, con volantes, lunares... O con una silueta. O con una silueta. O me quedo con el delantal. Te quedas con el delantal. Es que las zapatillas también... Ay, me parece tan triste. Que no es ni cutres, que es triste. La zapatilla boomerang se le conoce también en muchas casas. Siguiente ronda. Paños de cocina o flores de plástico. Flores de plástico es intolerable también. Intolerable de cualquier punto. O sea, no entra. Bueno, pues nos quedamos fuera. Prefieres un paño de cocina. Sí. Un pañito. A pesar de todo. Doña Pañitos, te vamos a llamar ahora. Ayer me regaló mi madre unos. Súper bonitos. Pues mira, regalo de madre a hija. ¿Sí? Por el día de la hija, un chanqueremos. Sí, sí, sí. Bombones cutres. Y por bombones cutres ya sabemos a todos nos referimos. Ya sabemos a qué nos referimos. Si no son belgas. O cenicero de barro. Aunque no fumes. Aunque no fumes. Eso se ha regalado siempre. O lo podemos canjear también por manualidad de cerámica. Claro. Luis, pero es que antes, cuando la sociedad no había debate de género, era cenicero de barro para el padre, porque se daba por hecho que era el que fumaba. Y collar de macarrones para la madre. Yo como nunca he tenido muchas artes plásticas con las manos, te diré que haciendo ceniceros me salían posapapeles, pisapapeles. Ah, pues muy bien. Entonces era la reconversión. Oye, pues me parece... Que era un troncho morroncho de arcilla en forma de piedra con dos ojos y si tenía suerte le ponía una lentejuela. Debería perderse eso de los... Te diré que un día haciendo limpieza he encontrado alguna cosita de esas. Lo que iba a decir es que luego hay una cuestión sobre la que reflexionamos las madres es ¿cuánto tiempo se guardan esas cosas y dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué? Está claro, Luis. No, porque está claro. Pero ¿cuánto tiempo es razonable guardar todas las manuales? ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. ¿Cuánto cariño vale? ¿Cuánto tiempo vale ese cariño? Te pido un informe, Minguito, ya sobre esas cuestiones y no necesariamente regalos de los hijos. Regalos en general cuestionables. Bueno, aquí se han visto regalos de boda de cisnes de cerámica y fotos recuerdos de bautizo. Creo que merece una reflexión. Sí, es para ponernos todos a meditar. Pero bueno, cualquier caso sirva también para el Día de la Madre. No regalen cosas que les gustan a ustedes. Piensen en la persona a la que van a regalar. ¿Eh? El regalo es para quien lo recibe, no para quien lo hace. Hay que hablar con tantos niños. Bueno, entre bombones cutres y el cenicero de barro... Bueno, creo que el cenicero no debería perderse. Por favor, que se clasifique. Cenicero clasificado. Vale. Siguiente. Abanico, que me ves que el abanico... ¿En Burgos? O libro de autoayuda. ¿Me dan pereza un poquito los libros de autoayuda? Por ejemplo, imagínate que te regalan un libro de autoayuda y te dice... ¿Cómo desenfadarte cuando tu hijo...? Un libro de autoayuda. ¿Cómo relajar? Aprender a relajarte. ¿Cómo eso? ¿Cómo no ser tan mandona en casa? Eso lo quiero sacar también de mi mente. Me quedo con el abanico, que es muy cutre, pero es salado. Venga. Abanico. Siguiente. Este ya roza de cutre ofensivo. Porque te pueden regalar o una báscula o una bolsa de agua. En la lista de intolerables está también la báscula. ¡Qué feo es eso! Sí, son indirectas que se hacen en forma de regalo. Claro. Tú comprar una báscula digital con una app para el móvil, claro, más control. Sobre el peso ya, lo que nos hacía falta. Lo que nos faltaba. Pues yo voy a hacer... Yo marcaría la bolsa de agua, porque la bolsa de agua tiene que sobrevivir siempre. Sí, eso es. Hay que rescatarla también, como el cenicero de barro. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Último enfrentamiento antes de pasar a la second round. Venga. Alajas. Alajas, me encanta esa palabra. O un vale por... Y ya, mira, voy a insistir un poquito. Vale por que te haga un día yo la cena. No sé, puede ser más cutre que eso. Así que está en cabeza las cutreces, el vale por. El vale por. Sí. Bueno, pues en la siguiente ronda, querida Eneka Moreno, nos hemos encontrado el enfrentamiento entre el collar de macarrones o la colonia de Machuli. Es que quiero salvar el collar de macarrones. Me gusta. Venga, pues avanzamos. Me da miedo que llegue a la final el collar de macarrones, porque creo que lo tienes... Tiene todos los puntos. ¿Delantal sandunguero o los pañitos? Delantal sandunguero. Se estás haciendo una buena cliva, porque yo creo que están saliendo aquí... ¿Cenicero de barro o abanico? Abanico. Ostras, pensé que ibas a elegir el cenicero, ¿eh? Sí, yo también, pero ¿sabes qué pasa? Que veo el conjunto. O sea, yo ya tengo el outfit con el delantal de volantes. Es que pegan, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Y tenía que haber elegido antes las alhajas y ya es que era Lola Flores otra vez. Escucha, un buen look para estar por casa puedes completarlo con una bolsa de agua o un valepor. Ya, pues un valepor. Es que es tan cutre el valepor. Bueno, pues semifinales, querida. Semifinales. ¿Collar de macarrones o delantal? Collar. Qué pena, ¿eh? Finalista, es que lo sabíamos desde la primera ronda. Sí, sí, sí. ¿Abanico o valepor? Abanico. Y la final finalísima, que vale por un premio regalo, vale por... Pero eso lo quiero consensuar contigo, Luis. ¿Collar o abanico? Yo me quedo con el collar. Yo también. Esos macarrones pintados. Ay, es que es muy guay. Que te los pones y destiñes. Yo aún en pandemia hice unos cuantos collares de esos, ¿eh? Collares de macarrones. Sí, delante del confinamiento. Y si ya intercalas lo clásico pene con los caracolillos. Claro, con los caracolillos. Bueno, bueno, eso es de diseño ya. Te queda mágico, te queda mágico. Es de rigate y caracolillos. Oye, pues me lo he pasado muy bien con este torneo. Pero te voy a traer ya para cerrar esta sección una lista reducida de canciones que tienen que ver con las madres. Porque artistas que hayan hablado de madres hay muchas. Muchísimas. Muchísimas. Taylor Swift, Cristina Aguilera, Justin Bieber. ¿Qué sería Justin Bieber sin su madre? Amaya Montero tiene una canción dedicada a la madre. Yo no sé cuál es. Bueno, pues es la etapa de Amaya Montero en la que ya no era nadie después de La oreja de Van Gogh. Vale. Pero tiene una canción dedicada a la madre. Y luego está la de Rigoberta Baddini, ¿no? Ese va a ser nuestro cierre, querido. Ah, me parece muy bien. Ese va a ser nuestro cierre. Quería que sonase eso. Me encanta. Vale. Las Spice Girls, pero hoy... Uy, las Spice Girls también. Sí, y muy conocida, ¿eh? Mira, tenía que haberla seleccionado porque... Sí, porque fíjate qué modelo de madre también más sui-génesis. La conocemos, luego te la voy a poner, porque la conocemos. Pero hoy te voy a traer una que es de José Merced, aunque es una versión de los Pop Tops que te va a sonar seguro. Mami, mami, mami blue, oh, mami blue. Mami, mami, mami blue, oh, mami blue. Me encanta, Luis. Es un clásico. Me encanta. Yo cada vez que veo a alguien que dice, mami, y digo, hazme un mensaje, mami. Me sale, pero de dentro, ¿eh? Podrías haber aprovechado la ocasión para ponerme a De Pedro, que tiene una canción que se llama Mi mamá me dice Comanche. Pues mira, le tengo apuntado entre... No, pero no tengo la canción. Tengo entre los artistas que han escrito canciones a su madre, que también está Los Grandísimos y Bilipendiados, pero no entiendo por qué Andy y Lucas. Tienen una canción sobre las madres. Bueno, les pega muchísimo. Hombre, son dos personajes para estar bien amamantados. Es que ya estaban tardando en aparecer en un informe minguito a Andy Lucas. Yo creo que ya han salido alguna vez, ¿eh? Debería, porque vamos, son carne de cañón totalmente. Sí, sí. No, hombre, es que si no es por la música, es por la... Pero ¿sabes qué? Que no dejas de sorprenderme, minguito. Bueno, pero es que siempre hay cosillas que podemos sacar en estos ratos buenos. Sí. Oye, te voy a poner otra canción de Madres. Esta es diferente, ¿vale? Pero tiene que ver con las madres. Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me leí. Uy, este es un modelo de madre. Es otro tipo de madre. No hemos hablado hoy aquí de... No, pues anda, que hay muchos cines sobre esto, ¿eh? De las mils. Puede ser puesto Mrs. Robinson también. ¿Eh? De Simon & Garfunkel, que fue la banda sonora del graduado. Pues mira, es que la madre... Esto lo ha cantado Toperro Pichichi. Claro que sí. Y tiene que ver con las madres, ¿eh? Sí. Este es otro concepto de madre que no habíamos dicho antes. Es que las madres tienen muchas facetas, amigo. Lo hemos comentado antes, lo hemos comentado antes, pero no queríamos... Y aquí sí que hay muchos tipos de madres. Aquí sí que hay tipos de madres. Oye, se me queda por contarte también. Taburete tenía una canción para las madres. Por suerte, no escribieron ninguna sobre el padre. Eso se va a decir. Por suerte. De La Fuente, que ahora está muy morad, que está ahora mismo también en prisión. Mira, también de canciones sobre su madre. Pablo López, que hay vida más allá del patio. Y un piano. Pero... Pues ya está dando de siempre. Por antonomasia, la canción que queríamos hoy que sonara para despedirnos era Mamá de Rigoberta Bandini. Minguito, te superas cada jueves. O sea, que el próximo te espero aquí, con muchas ganas. Ya pensaremos hablar sobre qué, pero tenemos muchos temas en el tintero. Sí, sí, hemos dejado el de los regalos, no lo deseches. Encima estamos en época de comuniones, bodas... Uy, comuniones y bodas. Cuidado. Eso da para material, ¿eh? Tenemos que hacer un BBC, bodas, bautizos y comuniones, y ahí podemos hablar de outfits... De invitaciones, de listas de bodas en comuniones, de músicas de boda... De regalos, de celebraciones... De divorcios... Eso es un material... Bueno, me voy a quedar con el día de la mañana. Corrosivo y explosivo. Con este temazo que me gustó un montón. Mil gracias, Luis. Mil de nada. Una vez más has levantado mi ánimo y el del programa, así que, de verdad, muchísimas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Todas las mamas. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza. Con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame... Mamá, mamá, mamá... Paremos la ciudad... Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá... Mamá, mamá...